Había que decir, viva Sevilla Yolet, viva Triana, porque esta niña se crió en el barrio de Triana. Aunque tu pueblo... Bueno, había que cantar eso de, viva Burguillo Yolet, viva Triana... Viva Triana, viva yo, ¿no? Mira, así no me lo han cantado nunca, eso resulta gracioso. Mira, origina que nadie, esto te da cuenta. Por cierto, que ahora que has mencionado a mi pueblo, hombre, voy a hacer un... Si me lo permites, un saludito, ¿no? Aparte de a todo el pueblo, pues a también al alcalde, que estuvo el otro día allí, con su señora, con su suegra, viendo a actuar. Así que, un besito para ellos. Ah, Burguillo, porque cada uno tiene que decir exactamente de dónde es, especialmente tú sabes que los pueblos se sienten muy orgullosos cuando salen primeras figuras, como en este caso tú, Marí, y luego se molestan muchísimo. No, bueno, pero yo nunca lo he negado, ¿eh? O sea, yo siempre cuando me han preguntado, de toda la vida, ¿eh? Tú de dónde eres, de Sevilla, he dicho, no, no soy del mismo Sevilla, soy de un pueblecito que está muy cerquita, que se llama Burguillo. Siempre lo he dicho, en todas partes, ¿eh? Y además tu pueblo es muy moderno, porque jamás... Es muy chiquitito, pero es muy bonito, es muy lindo. Quiero verte con la bata de cola, a verte en estos momentos, con tu blusa de mujer moderna de los años... ¿Has visto cómo vengo? Tus vaqueros blancos, por favor. Ni una cosa, chiquita. Es que me encanta, es que... ¡Gracias! ¡Gracias!